Y te vas, y no estás, yo sé que nadie, que no puedes ver Y te vas, y no estás, yo sé que nadie te atará Miente, te lo repito esa mujer Miente, te lo digo esa mujer Miente, te vas, y no estás, yo sé que nadie te atará